ya se encuentra disponible para todos el nuevo media player para windows 11 y así puedes ya obtenerlo vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a las excelentes licencias de cdk offers que estamos iniciando el año ya tienen excelentes descuentos excelentes promociones licencias de windows 10 licencias de windows 11 licencias de office 2021 que ya las puedes adquirir aplicando el código de descuento exclusivo así es que tiene un gran evento de inicio del 2022 así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción excelente licencias totalmente certificadas totalmente genuinas originales las encuentras en cdk offer puntocom así es que dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo si ya está completamente disponible el moderno media player para windows 11 el cual no solamente está disponible para windows 12 sino también para windows 10 está disponible para más usuarios de los convencionales y es que microsoft anunció recientemente un nuevo media player para windows 11 que reemplaza agro music y que se supone que es el sucesor del famoso windows media player el media player se ha estado implementando para los probadores que ejecutan windows 11 en el canal de channel pero los informes de los usuarios sugieren que la nueva aplicación ahora está disponible prácticamente para todos una nueva actualización ha establecido el requisito de software de windows media player en windows 11 en la compilación 22.000 lo que significa que ahora se puede instalar la aplicación a través de la microsector si ya puedes encontrarlo desde la microsector el nuevo media player si no ves la actualización en la tienda deberías poder instalar la aplicación manualmente siempre que el dispositivo esté ejecutando la compilación 22.346 o la más reciente y windows media player fue objeto de burlas por primera vez durante una transmisión de podcast en vivo y microsoft anunció oficialmente el rediseño en noviembre del 2021 la compañía ha estado probando el media player durante más de dos meses y parece estar listo para su uso regular además una nueva actualización para media player permite la compatibilidad con los colores de acento del propio sistema y media player ahora puede seguir el color de acento del sistema de windows 11 después de la implementación de la última actualización finalmente es posible usar el color de acento de windows 11 y reemplazar el sistema de color integrado de la aplicación llamado 6 siempre puedes volver al estilo anterior predeterminado desde la configuración del media player y el nuevo media player está construido específicamente con windows 11 en mente y usa elementos de wing y esquinas redondeadas para por lo tanto media player funciona solo en windows 11 pero ojo a continuación se rumora que también están llegando para windows 10 estos sin esquinas redondeadas y tema mica que se aplica a lo que es el fondo de la aplicación así es que media player reemplaza a grow music vale la pena señalar que el nuevo reproductor de medios reemplazará el reproductor de música de growth existente e importará todas las bases de datos incluida la lista de producción o las ubicaciones de medios guardadas de una forma automática y recuerda que el clásico reproductor de windows media no va a ninguna parte si prefieres el windows media player clásico aún puedes habilitarlo desde la configuración opcional ya para rematar como dicho el medio player ahora está disponible para algunos 11 en la build 22000 si no ves la actualización en la tienda puedes obtenerlo desde un enlace directo el enlace va a estar abajo aquí en la descripción recuerda que este es un lanzamiento paulatino por lo que no estará llegando de momento para todos pero sí para una gran cantidad de usuarios así es que recuerda que todos los enlaces de los dejo abajo en descripción y también un tutorial donde explique ya con anterioridad cómo poder instalarlo así es que nos veremos hasta la próxima más de frutos fuera 6 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video.